Con el objetivo de fortalecer las actividades en Honduras que se centran en los temas claves del desarrollo rural, educación agrícola, capacitación y extensión, el gobierno de Estados Unidos donó una flota de seis vehículos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esta donación definitivamente que viene a fortalecer esta secretaría y por eso estamos muy agradecidos con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué van a ser usados estos vehículos, ministro? Bueno, en el tema de Seduca es para capacitación, en el tema de Pronagro es para organizar las cadenas productivas, luego está la dirección de UPEC que es la que supervisa, vigila, monitorea los resultados de los diferentes proyectos y así que estoy seguro que los vehículos quedan en buenas manos, está también agronegocios que ustedes saben que tenemos que impulsar. Por su parte, el consejero agrícola de los Estados Unidos de América se mostró satisfecho con este tipo de cooperación que vienen a fortalecer los lazos de amistad entre ambos países. Es una pequeña donación, ¿verdad? Estamos hablando de algunos vehículos que van a estar utilizados, soportando, trabajando en las áreas de los programas que actualmente tenemos ya funcionando y eso yo creo que nosotros tenemos este interés para seguir trabajando así con Honduras. Con esta donación, la Secretaría de Agricultura y Ganadería pretende fortalecer los diferentes programas que tiene para incrementar la producción agrícola en el país. Para Televisión Nacional de Honduras, Mario López.